Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de la incorporación de la mujer a la educación y el trabajo en la época de la Revolución Liberal. Ya voy a aclarar que las épocas han ido evolucionando y cambiando paulatinamente. Imaginemos un Ecuador o una sociedad en sí, en la cual las mujeres no tenían acceso ni a la educación ni a los trabajos como lo tienen en la manera actual. Sí, es una sociedad o era una sociedad demasiado injusta para las mujeres. La Revolución Liberal de la mano de Loyal Faro generaron cambios importantes en el papel protagónico de la mujer dentro de la sociedad ecuatoriana, incluyéndola en campos muy importantes como la educación y el trabajo. El Loyal Faro, desde que inició su vida política, siempre legisló a favor de la educación de la mujer. Él consideraba que ella debería tener todos los derechos de educarse y a la vez de incorporarse al trabajo asalariado, es decir, que debía integrarse a diferentes plazas de trabajo, pero que este trabajo debía ser pagado. En el gobierno de Loyal Faro se crearon colegios y trabajos orientados específicamente para mujeres, con la finalidad de cambiar un poco la mentalidad e ideología de esa época, en la cual las mujeres no tenían acceso ni a educación ni a trabajo. Algunas características de la situación de las mujeres antes y después de la Revolución Liberal son las siguientes. Antes, las mujeres de estrato social medio y alto permanecían en casa, es decir, únicamente se dedicaban a la crianza de los niños y a quehaceres domésticos. Sin embargo, las mujeres de estrato bajo trabajaban en los mercados. El hecho de trabajar en los mercados y en diferentes situaciones, pero con trabajos muy minúsculos, no representaba una liberación de sus responsabilidades dentro del hogar. Eso significaba que las mujeres de estrato bajo, que trabajaban en diferentes lugares, debían llegar a casa a cumplir con determinadas actividades como la limpieza, la crianza de los hijos y demás. Recordemos que era una sociedad bastante machista, por así decirlo, en la cual la mujer no estaba exenta de sus actividades dentro del hogar, por mucho que estuviese realizando otro tipo de labores fuera de ella. De esa forma, las mujeres que trabajaban tenían a cargo tanto las acciones de la casa como las del trabajo. Así se manejaba la ideología antes de la Revolución Liberal. Fue una forma de pensar que vino desde la colonia, de generación en generación, de tal forma que socialmente era normal ver este tipo de trato hacia las mujeres dentro de la sociedad. Sin embargo, luego o durante la Revolución Liberal, gracias a ella, las mujeres pudieron asistir a estudiar. Esto a la vez les dio la apertura de ocupar diferentes cargos. El rey Alfaro, como lo dijimos hace un momento, generó plazas de trabajo específicamente para las mujeres. Sin embargo, había diferentes criterios en cuanto a cómo debían manejarse los derechos de la mujer. Dentro, inclusive, de la misma esfera liberal. Es decir, los mismos liberales manejaban diferentes criterios acerca de la educación y el trabajo de las mujeres. Había quienes pensaban que la mujer podía educarse, pero que no debía tener acceso a trabajos. Mientras que había otros liberales que consideraban que las mujeres podían, inclusive, hacer los trabajos mejores que los hombres. Estos enfrentamientos no se dieron simplemente dentro de la esfera de la Revolución Liberal. Entre mujeres también se dio mucha pelea y muchos enfrentamientos por esta discrepancia de criterios. Es decir, había mujeres que, acostumbradas socialmente e históricamente a una labor dentro del hogar, se negaban a participar de la formación educativa y de las oportunidades de trabajo. Es decir, que a pesar de que la Revolución Liberal le dio oportunidades muy valiosas a la mujer, tanto en educación como en trabajo, entre ellas mismas estaba la discrepancia de si eran beneficios o se les estaba perjudicando de alguna forma. Cabe aclarar que en los momentos actuales, tanto la legislación como la parte humana, nos indica pues que no hay ningún tipo de diferencia, que tanto hombres como mujeres estamos capacitados para ejercer las mismas actividades, siempre y cuando, obviamente, nos preparemos para ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!